Pues aquí hemos venido a la presentación de ASICS y nos hemos encontrado con unas zapatillas de las que yo creo que se habla poco y llaman mucho la atención. Son las Nova Blast, son ya las tres, la tercera edición de las Nova Blast. Desde luego, a mí me parecen visualmente impactantes, pero que nos tienes que decir Javi, que tenemos la suerte de tener al gran experto del calzado a nivel nacional e internacional. Todo hay que decirlo, hay que ser justo, él sabe muchísimo. Pues más allá de la estética, la nueva Nova Blast tiene dos cosas muy importantes, que es un poquito más gruesa, tenemos más amortiguación y además es más estable. La espuma sube por los lados y el pie ahora se va a meter dentro, con lo cual va a ser mucho más difícil que balancee. Esto se nota mucho para cualquier tipo de corredor, ya sea neutro o pronador suave, que gana zapatilla, gana zapatilla en amortiguación e inestabilidad. Así que para hacer muchos kilómetros de forma tranquilito o de forma alegre, pero sin que se mueva el pie. ¿A quién se los recomienda? O sea, ¿qué perfil de corredores? ¿Tiene que ser para un corredor experto o para un corredor de búsqueda? No, corredores que salgan desde dos días a la semana para correr a gusto, confortable. Es una zapatilla muy alegre, muy divertida y así que para cualquier tipo de corredor, con una pisada neutra o moderadamente pronador, es perfecta. Y además, este invierno vamos a disfrutar de una cosa todavía mejor, que es una suela para correr por caminos. Lo que le faltaba, sí. Vamos a tener la misma Nova Blast 3, pero con suela para caminos. El típico ya que llueve o está el suelo más suelto, pues aquí tenemos una suela buenísima y que nos va a durar encima más porque es más gruesa. Así que todo eso que te abraza la pierna, con la nueva Nova Blast con tacos, por decirlo de alguna manera, ganamos zapatilla. ¿Qué pisada tienes? ¿Es planita? ¿Tiene mucho drop? ¿Cómo va? Tiene un drop medio, un drop de ocho, pero muy confortable porque con este tan generoso, si pisas de talón, está súper amortiguado y si pisas con la zona media, pues también te hace un juego hacia adelante con la curvatura que tiene. Muy alegre. Vale, y luego, bueno, la espuma es la Phythelon Blast y ¿qué nos cuentas de esa espuma? Es más elástica que eran antes las espumas de Asics, así que por eso digo que es una zapatilla más alegre, porque nada más pisa en el suelo, notas el que te saca y eso mola, aunque que vaya el espacio. Ah, incluso. Sí, claro, porque tienes una zapatilla que te impulsa un pelín más y te anima a seguir o ir más rápido. Estas espumas a veces, hasta que no vas un pelín rápido, no se notan. Estas se notan incluso a reingos moderados. Sí, 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 o sea, es ya esa sensación que tienes de no solo de botar sin hacer nada, con estas nuevas espumas es una alegría. Bueno, nada chicos, ya sabéis, Novo Blast 3, una de las zapatillas que parece una gran desconocida, pero que es espectacular por funcionamiento, nos lo cuenta Javi, que es el que más sabe de esto en este país.